Hola amigos de Vivir en Cancún, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Paredes, los saludo desde casa. Bueno, ya sabemos todos que el gobierno del estado de Quintana Roo está entregando despensas. ¿Será que cumplen o que no cumplen? Vamos a verlo. ¿Qué es la despensa? La verdad es que le llueven quejas, no es para menos, estamos en una situación bastante difícil porque Cancún vive principalmente del turismo y es una actividad que está 100% detenida. Hay muchas personas que no tienen ingresos, ya el gobernador del estado, Carlos Joaquín, anunció que se han perdido alrededor de 80 mil empleos, imagínense nada más, y la cifra sigue creciendo día con día, a pesar de los acuerdos y de todo lo que se ha dicho de que los empresarios van a conservar el empleo, pues sí, se ha hecho, pero son muy poquitos. Imagínense, 80 mil empleos perdidos es muchísimo y las personas necesitan muchísimo apoyo porque el ingreso principal, que es el turismo, del que se derivan otro tipo de ingresos, pues no está fluyendo. Entonces, las autoridades están repartiendo estas despensas. Yo me di a la tarea de solicitar una y así me fue. Primero, el trámite lo hice a través del número de WhatsApp que publica la presidenta municipal, Mara Lezama, en sus transmisiones en vivo de todos los días. Lo publica en un cintillo aquí abajo, ¿no? Entonces me dediqué a escribir a través de WhatsApp, me pidieron la información, yo se las di y lo que no les dije fue en dónde trabajo, porque por si no saben algunos de ustedes, seguramente muchos sí, yo trabajo en un medio de comunicación, por eso lo omití, para que no hubiera pues nada, como si fuera cualquier ciudadano común, que sí lo soy, pero ya ven que a veces pues influye en dónde trabaja uno y yo no quise que eso pasara para que el trámite fuera como si lo hiciera cualquier persona. Entonces, me comuniqué con ellos así, me pidieron los datos, se fueron comunicando conmigo y pues ya se olvidaron de mí durante un mes. Entonces, imagínense, pues personas que necesitan esto con urgencia, la verdad es que no lo tuvieron, por lo menos en mi caso lo tuve que esperar durante un mes. Ayer, de hecho, recibí la llamada de un número desconocido, donde me pedían pues la dirección y otros datos para venir a entregar esta despensa que yo había pedido. Entonces dije, bueno, por lo menos me la van a entregar un mes después y así fue. Lo que no me gustó es que me pidieron una fotografía de mi credencial de elector y también un comprobante de domicilio. Me pidieron que se los enviara como imagen a través de WhatsApp, pero si recordamos lo mismo que dice todos los días la presidenta municipal de que eso no se debe hacer, que más bien te piden tu identificación cuando entreguen la despensa, pues entonces yo decidí no hacerlo. Verifiqué también a un número que también ellos publican todos los días y les pregunté por qué pasaba esto y me dijeron que de repente ellos necesitan para ubicarse. Entonces dije, bueno, pues le mando la ubicación y eso fue lo que hice. Ya cuando llegaron aquí, que si llegaron afortunadamente, pues les enseñé mi credencial de elector y eso fue todo. Ahora, ¿por qué no quise entregarles la imagen de mi credencial de elector? Porque bueno, soy muy mal pensado y entonces dije, si eso lo usan ellos como una evidencia de que ya fue entregada, imagínate, se las entrego antes de que me entreguen esto en mi casa y eso les sirve a ellos como prueba de que ya me entregaron esta despensa y a lo mejor ya ni llegaban. Entonces, no se dejen por favor engañar, no digo que fue con la intención de engañar, pero pudiera suceder. Entonces, mejor si tú solicitas una despensa, enséñales nada más tu credencial de elector en el momento en el que te la entreguen y no antes no les envíes ninguna imagen ni nada, hay que hacer las cosas pues bien hechas como lo dice el procedimiento. Bueno, ok, ahora hay una lista de productos que incluye esta despensa, no viene por ningún lado aquí, ya la estuve revisando, no viene impresa, pero pues me dediqué a buscar en internet la lista y la encontré en un medio de comunicación muy famoso aquí en Cancún, en la península de Yucatán que se llama Cipse y es una nota que publicaron el día 5 de abril, fue un domingo. Bueno, dice que estas despensas incluyen frijol, arroz, lentejas, azúcar, leche, galletas, harina de maíz, pasta, aceite, avena, al igual que papel higiénico para cada familia, ok. Bueno, pues llegó el momento de abrir esta despensa para ver si trae lo que dice esa lista o a ver qué sorpresita nos encontramos. ¿Listos? Vamos a ello. Bueno, pues aquí está la herramienta que vamos a utilizar, es la única, es un cúter, ¿no? Bueno, antes vamos a ver la caja. Dice aquí gobierno del estado de Quintana Roo. Tiene pues el logotipo del gobierno del estado. De este lado tiene pues una leyenda igual de propaganda, ¿no? Del propio gobierno, ahí la tienen. Del otro viene el lema del gobierno actual. Aquí está. Ahí. Y de este lado me falta, ¿no? Dice aquí medidas preventivas COVID-19. Bueno, eso está bueno para que no se nos olvide todo lo que debemos hacer para cuidarnos durante estos días de crisis. Ahora sí, pues vamos a abrir la cajita con la despensa. A ver. Ahí ya se despegó. A ver. Bueno, vamos a ver. Según la lista que publicó Zipse, debe haber frijol. Vamos a ver si hay frijol aquí. Miren, está bien acomodada, ¿eh? Frijol. Aquí está. Frijol negro. Esto es lo que trae. Frijol negro. Bueno, aquí está. Frijolito negro. Ok, lo vamos a poner por acá a un lado. Frijol sí trajo. Luego dice aquí arroz. Vamos a ver. Arroz. Pues sí, sí trae arroz también. Un kilo de arroz por lo menos. Ahí está. Arroz. Sí. ¿Qué más? Ah, bueno, acá hay más. Arroz. Oye, muy bien, ¿eh? Trajo dos bolsitas de arroz de un kilo. Sí, un kilogramo. Acá dice. Un kilo. Un kilo. Bueno. Y también trae otra de frijol. Qué bonito. Bueno, ahí está. Frijol y arroz. Doble. Por lo menos trae dos kilos de frijol y dos kilos de arroz. Ok, ¿qué más dice acá? Lentejas. Esas están aquí a la vista. Esta bolsa es de medio kilo de lentejas. Ahí está. Lentejas. Un kilo de lentejas hasta ahora. Azúcar. A ver. Pues, ¿qué dice acá? No. Bueno, azúcar no he visto hasta el momento. Hay un producto faltante. Azúcar no viene. Por ahora, ¿qué más dice aquí? Leche y galletas. Leche, pero tampoco había ninguna caja de leche. De galletas. A ver. A lo mejor esta caja. No. Azúcar, leche y galletas. Tache, porque no viene. Harina de maíz. Esa sí, aquí la vi. Harina de maíz. Fíjense nada más. Harina de maíz. Y trae dos. Dos paquetes de un kilo. De harina de maíz. Ok, lo vamos a poner aquí. A un lado también. Pasta y aceite. Bueno, pasta sí tiene bastante. De hecho, son bolsas de 200 gramos. Es de codito esta. Y, pues, creo que todas son de codito. A ver, van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco acá. Seis. Siete. Y todas son de codito. Siete. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Siete bolsas. Siete bolsas de 200 gramos de pasta. De codito. Bastante bueno. ¿Qué más dice aquí en la lista? Aceite. Pues sí, trae una botellita de aceite de 500 mililitros. Está bien, digo, tampoco hay que comer grasa, ¿no? Está bueno. Eso ya depende de ya de quién, pero bueno. 500 mililitros de aceite sí tiene. Y. Avena. Bueno, dice aquí avena. No hay nada de avena en esta caja. Uy. Vamos a ver qué tiene. Ah, es un jabón. Bueno. Pues este no se come, no es avena. Y papel higiénico que sí tiene. Es este paquetito de cuatro rollos de 200 hojas dobles cada uno. Pues no sé para cuánto puede alcanzar esto para una familia. Si tomamos en cuenta que se tardaron un mes en entregar esta despensa, pues sí está un poquito difícil, ¿no? Pero bueno, sí trae. Y bueno, no trajo azúcar, leche, galletas, ni avena. Pero en cambio, pues trajo esto de aquí. Que es, a ver. Saborizante para hacer agua. Este es de mango. Trae dos. Aquí están. Dos. Trae también caldo de pollo. Que está, pues, también, ¿no? Para las pastas que fueron muchas. La verdad es que trae muy bien. Son cajas que tienen ocho cubitos. Pues yo creo que las señoras o quien cocina en casa va a saber cómo utilizarlos mejor. Y trae uno más de caldo de pollo que este viene con tomate. Ahí está. Ok. Y en esta cajita, bueno, vimos que tiene un jabón de tocador. Neutro. Pues, en esta caja. Para que se bañen, ¿no? Tampoco sé cuánto pueda durar un jabón como estos. Y más si lo usa toda la familia. Bueno, ya, depende de cómo se organizen. Y la caja está vacía. Ok. Bueno. Pues, aquí lo tienen. Nos faltaron algunos productos de los prometidos que fueron azúcar, leche, galletas y avena. Eso según la lista que publicó Cipse el día 5 de abril de este año. También hemos visto, yo creo que no es para preocuparse ni para pensar en que nos podrían estar mintiendo. Simplemente, yo creo, es mi opinión nada más, que a lo mejor faltan estos productos o se acaban. Y los sustituyen con estos, porque si tomamos en cuenta, estos no forman parte de la lista que está publicada. Sin embargo, también los pudieron incluir. Y es algo, pues, que yo siento que se agradece, ¿no? En estos tiempos de necesidad. Así que, bueno, en conclusión, vamos a ver. Si tú solicitas una despensa, si la traen, esa es una palomita. ¿Tiene lo que está publicado en la lista? Pues, ya vieron ustedes, sí. Pero, aunque faltan algunos productos, por lo menos a mí, me los sustituyeron con estos otros que están acá. Así que, vamos a ponerle, pues, que sí, que sí cumple con la lista de productos. El tiempo de entrega, pues, ¿qué les puedo decir? Un mes, imagínense que esto sea el único ingreso o el único sustento que pueda tener una familia en estos días de cuarentena. Y esperar un mes, pues, está cañón. Imagínate esperar un mes sin comer. Yo creo que por eso anda todavía muchísima gente en la calle buscando el sustento y con toda la razón. A pesar de las advertencias y, pues, de la necesidad que se tiene de quedarnos en casa. Hay muchas personas que seguramente no pueden hacerlo. Y con la lentitud en la entrega de estas ayudas, de repente se vuelve difícil. Aunque también, pues, las autoridades están entregando estas despensas conforme un calendario en las colonias de aquí de Cancún. Desconozco si lo hacen en todo el estado. Pero, bueno, esta fue una solicitud que yo hice. De cualquier manera, pues, si han pasado por tu colonia, compártelo en los comentarios. Seguramente tienes una experiencia diferente que contar. Si todavía no pasan, pues, dinos en qué colonia estás para ver si podemos hacer algo. Enviarles este video a las autoridades y a ver si nos hacen caso. Y si no, pues, bueno, simplemente esperar a que si tú las solicitas porque las necesitas, te la entreguen un poquito más rápido. Pues, ahí lo tienen. En conclusión, pues, si las entregan, tardan un poco. Si cumplen con lo que se promete en cuanto a la lista. Y si faltan algunos productos, te los sustituyen con otros. Ahí estuvo. Pues, muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Paredes. Sigan en Vivir en Cancún. Recuerden que tenemos un blog. Ya en los comentarios les voy a poner el link. También tenemos redes sociales. Lo pueden buscar así como Vivir en Cancún. Y, pues, seguiremos publicando videos y muchos artículos de lo que es la vida en Cancún. De todo lo bueno y lo que nadie te dice de vivir en este paradiso. Cuídense mucho. Tengan excelente día todos ustedes. Adiós.